Yo cuando digo las cosas es lo que siento en mi cabeza, o sea, eso lo he dicho muchas veces, lo de que el huracán es el lambo a los pobres, es lo que pienso, es literalmente lo que pienso, si yo en tres o cuatro días me puedo comprar uno de esos, ¿cómo te sentirías tú? O sea, ¿qué gana una persona aquí en España? ¿1.000 euros? ¿1.500? Vamos a decir 1.000 euros, ¿eso qué es al día? ¿33 euros? Creo que es más o menos. Más o menos. Más o menos 33, no sé muy bueno en matemáticas, pero bueno, 33 euros. Ponle que se compra un coche que vale 63 euros, un mileurista, ¿cómo se siente? ¿Se puede comprar un coche de 63 euros? No hay, no hay. Se sentiría muy pobre con un Playmobil, es como me siento yo. Es lo que no entiende la gente, bro, que yo cuando hablo a la cámara le digo lo que yo pienso, mi perspectiva. Mi perspectiva, mi opinión, que realmente no es la verdad. O sea, mi perspectiva no es la única perspectiva que hay y mi opinión no es la única opinión que hay. Entonces, esa perspectiva que yo tengo y esa opinión que yo tengo es lo que me ha dado esta vida que tengo. Entonces, yo cuando vi un huracán, cuando era un niño, era como un huracán, la hostia, era como un coche de mis sueños. Ahora no lo veo como eso. Un comentario medio polémico. Aquí tengo un millón y medio de dólares, un millón y medio de dólares. Entonces, trabajando en México, viviendo en México, me he cambiado de ciudad, pero al final es la misma. Se pagan muchísimos impuestos, pero soy muy feliz viviendo en mi país natal. Tengo una pregunta que hacer. Si el huracán es el Lamborghini de los pobres, ¿la Urus normal o la Urus S es la Lamborghini de los pobres? Lo pregunto con mi performante a un lado. Y de verdad, es una pregunta muy tonta, yo lo sé, pero he escuchado ciertos comentarios. A mí, al final me vale ver qué coche tienes. He hecho amistades y mucho dinero con gente que no tiene ni un coche. Y conozco gente que tiene las colecciones más impresionantes de México y Latinoamérica. Y al final, me vale ver. Entonces, por eso mismo quise hacer esa pregunta. Digo, yo no me siento más por tener esto. No me siento más por tener esto. Ni me siento más por tener esto. Solamente quería decirles que espero motivarlos para que cumplan sus metas. Pero nunca para que se sientan más que cualquier cabrón que aún no ha llegado a ese momento. Porque yo, hace un puto año, tuve que vender mi Shelby GT500. Y literalmente no tenía nada. Y hoy, y quizás hace un año se burlaron de mí. Y hace un año sí me podían decir pobre y jodido. Pero tú, ¿qué piensas? Que por tener un huracán caro, porque el STO es un huracán caro. O por tener un aventador. Eso es más pobre que cualquier cosa. Se los dejo de tarea.